Mireya Robles Vargas se convirtió en la tercera fallecida que dejó el accidente del pasado 28 de marzo cuando un autobús colisionó contra un camión en el sector de Rey Curré en Buenos Aires de Punta Arenas. Este lunes su familia en barrio San Francisco de Asís se preparaba para darle el último adiós. Doña Luz define lo que vivieron en las últimas semanas como una prueba muy complicada. Ha sido muy dura la prueba porque esta prueba ha sido demasiado dura para nosotros. Toda la familia estamos bien afectados, la verdad que todos, desde hijos, nietos, yernos, todos, estamos muy afectados porque ya es una cosa que uno jamás se iba a esperar, que mi hermanita iba a hacerle adiós en esa forma, porque así es. Pero mi hermanita nos va a hacer mucha falta, era muy apegada con nosotros y nosotros con ella, era la mayor. Y para nosotros va a ser difícil olvidar a mi hermanita porque más como ella padeció. Los últimos días de su vida fueron muy, muy dolorosos. Esa es la palabra, doloroso. Doña Luz Vargas Robles es hermana de Doña Mireya, que curiosamente tenía los apellidos invertidos. Fue testigo de los momentos tan duros que vivió su hermana tras el accidente y que afectó mayormente las extremidades inferiores. A ella le dolía demasiado, entonces como le podíamos entender que le ayudáramos, ayudáramos, y en qué forma no podíamos porque duele ver a ella pidiendo ayuda, ayuda, nos decía ayuda, duele mucho. Es lo que le entendíamos y era solo eso, solo eso que nos decía. A todos, porque nosotros no la... ahí estábamos, los hijos, nietos, todos estábamos con ella. Sí, entonces fue un proceso bastante duro. Desde el día del hecho, los médicos fueron claros con la familia. Doña Mireya estaba bastante grave. Desde que el doctor Campos me dijo, decía Cortés, que él ya venía muy grave, me dijo, solo déjela a Dios, que Dios es el único. Nosotros ya hicimos lo que pudimos, pero Dios es el que se encarga. Así, ellos nos hablan así y para bien, está bueno, para que uno se fuera preparando. Aunque uno tiene ese espíritu de que va, pero al verla como estaba mi hermana, era mejor que Diosito se la llevara. Los recuerdos vienen a la mente de Doña Luz. El día del accidente venía de San Carlos de un paseo en las aguas termales y se dirigía a La Palma de Puerto Jiménez, donde vivía, aunque su cuerpo reposará en La Palma, pero de Pérez Celedón. Ella vive en Puerto Jiménez, pero somos oriundos de aquí, de La Palma, de Pérez Celedón. De hecho, que ahí vamos a enterrarla porque ahí está toda la familia, está mamá, papá, tíos, todos estamos aquí en La Palma. Sí, entonces, ella como hermana, una belleza, todos la amamos, todos la queremos. No tenemos quejas de ella, mi hermanita fue muy jovial, a pesar de que ella, como dicen, era diabética, pero el de diabetes es diabetes, ¿verdad? Con eso se vi, pero no, estar en esa forma que estuvo mi hermanita agonizando fue duro para nosotros. Robles falleció en el hospital Escalante Pradilla y se une a Rolando Pérez y Jorge Castro como las víctimas de ese violento accidente.